Me quieren agitar, me hicitan a gritar, me estoy como una roca, palabras no me tocan, alventa hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una resolución, sé como lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. y estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará, jamás. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te penes en la cama, que los viajantes te van a atrasar. Y yo te amaré. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te penes en la cama, que los viajantes te van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te penes en la cama, que los viajantes te van a atrasar. Y yo te amaré. 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 ¡Gracias! Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días Creías que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo veías vos Solo si diste algo, algo podrás recibir Y el amor que esperas solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz 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 Nada más que dar Nada más que dar Un lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego de él El alanecer Arde la hierba Música En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra Y la tierra aquí Es de otro color El fuego no te deja ver Los hombres de ador Saben si lo son Pero lo quieren ver Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando nos vistes vivir No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Sé... Hay... ... 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 Música Hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi pasión alejiana. Música 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 Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que por qué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión Y no todo el blanco y no todo el blanco y no todo el blanco, negro y Cristo no depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar, la luna, la luna puede calentar y el sol en tu noche saco un árbol, los árboles mueren de pie ¡Suscríbete al canal! 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 A veces siento el despertar Que el sueño es la realidad Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando fuese el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando fuese el amor Grita con el alma, grita con el alto Que de tu vida tú seas amigo el único actor Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fuente, lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla, hacerse la realidad Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Volte a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Volte a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja se correría Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Volte a desaparecer, desaparecer L้ugo de la muralla Empezar la muralla Estar la muralla Muy bien Nosotras Vendemporue Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ingrata, no me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos Los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata Ingrata No te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y uniquearte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches son oscuras Tú jamás podrás borrarte Ingrata No me digas que me quieres Que me adoras Que me extrañas Que yo no te creo Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño Que un día no son míos Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que yo no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas Que si no te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras Y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera Lastimarte y humillarme Ingrata Aunque quieras Aunque quieras Tu besarme Los recuerdos de sus días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Por eso ahora Tendré que obsequiarte Un par de brazos Pa' que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Tuve un problema De difícil solución En una época difícil De mi vida Estaba entre la espada Y la pared Y aguantando La opinión De mi familia Solo quería Una vida normal No me gustaban Los horarios De oficina Mi espíritu Me dejo se reía Del dinero Del lujo Y el confort Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música Mi sexo Y mi comida Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra Todo el día Y que la gente Se enamore de mi voz Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza Tenía la voz De mi viejo Que me sonaba Como un uro de tambor Oh, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé De que me tomen la cerveza Te voy a darnos La guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afeites Mejor que madures Es porque labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra De sombrero Tú tuvo la revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi leche, mi comida Porque yo Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra Todo el día Y que la gente Se enamore de mi voz Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza Tenía la voz del viejo Que me sonaba Como un rulo de tambor Oh, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra En la cabeza Oh, mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra De sombrero Oh, mejor que te afeites Solo solo tu querido Ven y me calma Desarradame Fuera de este mundo Si me quemo estoy Soy de un día que Enseñame De que estamos hechos Prefiero mirar planetas Hasta ver uno vacío Yo quiero irme a vivir Pero que sea contigo Viento Viento Amájanos Tiempo Detente muchos años Viento Amájanos Viento 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 ¡Suscríbete! No me abandones, préstame tu sueño y duérmeme, embrujame, volvamos eternos. Quiero brindar planetas hasta ver uno vacío, quiero vivir, pero que sea contigo. Tiempo, amáranos. Tiempo, detente muchos años. Tiempo, amáranos. Tiempo, detente muchos años. Tiempo, amáranos. Tiempo, amáranos. Tiempo, amáranos. Tiempo, amáranos. No había pan ¡Ey, pa! Fuiste pachuco ¡Ya! ¡Bien! Te engañabas ¡Ey, pa! Bailabas mango ¡Bien! ¡Ey! ¡Tienes jugando! ¡Ey, pa! No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente y muy formal ¡Ey, pa! Fuiste pachuco ¡Ya! Te engañabas ¡Ey, pa! Bailabas mango ¡Bien! ¡Tienes jugando! A ver, ¿quién despacha? Si el señor un tequila ¿Quién quiere un tequila? Antes de que empiecen los trancanos ¡Tienes jugando! No, no, mejor no doble ¡Tienes jugando! Antes de que empiecen los trancanos ¡Tienes jugando! Antes de que empiecen los trancanos ¡Ahh! 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 Tantas cosas en la mente me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido, el soñar con frío El permanecer perdido, buscándote Trabando los muros de mi casa tan fría Puedo pensar en algo para hacer calor El moverme me hace titubear y dudar Pero esa imagen no se irá jamás El pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca la fragilidad Poderme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede adelantar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber a tu sangre Y pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí, me puede congelar Que hablar de ti, me puede delatar Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar Podría gritar Mentira Mi vida Lo que se da y no se mira Mentira Vida Por miel que va por oro mi piel Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida Mi vida Mi vida No quiero más mentir Mi vida No quiero más mentir Mi vida De amor Solo te encontré En eso que se debo volverme Mentira 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 Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida La que lo que di mi corazón No olvidar Mentira Mentira Las tentaciones destructivas Mentira Mentira Mi vida No quiero más mentir De amor Solo te me perdí Te agreso para devolverte Mi corazón La que por ti Dentro de mi Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Tu corazón Mentira Tu ser vida El vino y el pan de cada día Mentira Atrevida Olero de mi Mi corazón Amarga Sabida Sabor a culpa Y agonía Mentira Y agonía Divina No quiero más mentir De amor Solo te encontré En eso que se debo volverme a ver No quiero más Amor Suéltate con ti En ese aprecio de volvarte Mi corazón Date por ti Dentro de mí Y siempre busco hablar Mi corazón Su lugar dentro Tu corazón Mi corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón Nunca se fue Te quiero Te extraño Nada es igual Al ayer Oh, oh, oh Nada Oh, no Te espero, deseo Como ya nunca espera el mar Te necesito Oh, oh, oh Oh, oh, oh De amor Te llevo Clavada Como una estrella En mi costado Tanto despacio Tanto despacio Y quiero Es despierta Las mil una noche Porque estoy Atado al sentimiento Y yo Solo estoy En mi costado En mi costado Un sentimiento Vivo Tado Un sentimiento Vivo En mi costado Un sentimiento No, no, no En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de él Y la grande ser Abre la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra aquí Es de otro color El polvo no se deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para allí La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo viste escribir La, 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 la Na, na, na Na, na, na Na, na, na Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Música Música ¡Tururururú! Durururu, durururu, durururu Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo No hagas nada malo que no hiciera yo Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro de ferrocarril Que me llevará al sur Y ya estos fierros van andando en mi corazón Están alzando porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Atento y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que estoy infeliz Más que estoy Raha No ves que estoy contento 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 A studios, así Dos de y media Y la manana Y el olor se mete Y la verdad Las airas de flores Y mi animal Y que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Respirar adentro y otro, alegrías del corazón Respirar adentro y otro, alegrías del corazón Más no me digas por ir viajando así No ves que estoy con el dos, no ves que estoy con el dos Y a cargo en este tren, en este tren al sur Y no me digas por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Más no me digas por ir viajando así No ves que estoy atento, en este tren al sur Tren al sur Tren al sur ¡Fuerte! Tren al sur ¡Chasquidos! Tren al sur ¡Este play! 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 No, 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 no No, 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 no Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribir Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más te da No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un rostro secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más te da No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Nada más te da Nada más te da Nada más te da No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Pero primero quieres ir a cenizas de rosas Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si acepta en la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y te rodillas y sonrisas con estero Y te dedicas a insultar al camareo Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo disminencia Como te pasas que lo advierto de un vieja Que yo esta vez no te voy a rescatar ¿Te crees que eres una bruja confumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Tiento que dices que ya no tomas nada Pero vente por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen... Dicen que tienes negro en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda a correr Dicen que yo no soy tu hombre ideal Dicen que yo no soy tu hombre ideal Mientras tú creas un soltura a una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O hago una foto de puta al maracuá ¿Te crees que eres una bruja confumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y es lo que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen... Dicen que tienes negro en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y que sí, que sí, que sí, que sí Y que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y... ¡Suscríbete! 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 We were made for each other